de de juguetes la 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 zarita pero qué bien estás cuidando de tu hermano si mami pero creo que empieza a tener hambre nosotros también tenemos hambre uy pues es hora de las papillas baby alive hoy haremos unas papillas muy pero que muy divertidas no porque hoy voy a preparar una comida para muñecas de slime yo quiero cereales con frutas yo quiero papillas de verduras yo lo quiero de moras mami está bien vamos a anotar eva quiere una papilla de cereales con frutas ana quiere una papilla de verduras sara quiere una papilla de moras y el chiquitín quiere una papilla de cereales con grumitos para hacer estas papillas de slime voy a necesitar pegamento blanco escolar para las papillas de cereales que son de eva y mickey y un pegamento transparente que ya viene con color y purpurina de color verde para la papilla para la papilla de ana y de color morado para la papilla de sarah y y y y y y y y Ahora voy a añadir un poco de pintura amarilla Para darle color a las papillas de cereales Para hacer slime es necesario Una cucharadita de bicarbonato sódico Disuelta en agua Y el último ingrediente es el activador Y utilizo el líquido para limpiar lentillas Y ya metclar Una vez en la selva Y ya metclaras Y ya metclaras Dulce Y ya metclaras Más Y ya metclaras ¡Y ya metclaras! ¡Gracias! 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 Bueno bebés, las papillas están casi listas Solo me falta añadirle los extras que habéis pedido El bebé Mickey pidió grumitos en su papilla Tocompo, los espacios, estáis, y un olor de azúcar Cuando se está estuvo en el medio y este es un olor que lo hacía Tocompo, los espacios, los espacios y los espacios Cualquiera activa el material Dijo colorada, los espacios se teureyos Se me deja la mejor la de las cuchas Fíjante la misma vez mmm yummy papillito con grumitos y Eva ha pedido una papilla con frutas y aquí están las frutitas mmm tiene una pinta deliciosa así casi parece un helado ya mi Eva que buena idea ahora todas mis muñecas baby alive tienen listas sus papillas de slime para comer miki deja de chuparte el dedito chuparte el dedito así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya que pinta tan deliciosa tienen estas papillas de slime Si te han gustado BBFan Pincha un dedito arriba a este vídeo Y suscríbete para no perderte los próximos Te quiero muchísimo Y espero hablar contigo en los comentarios Adiós, adiós Adiós